Si música no hay vida, él viene a cantarle al presidente Valoy, mira que foto más bella en grande, de la camisa a mangas cortas, llega el éxito de Kaki. A la carga, Kaki Varga. Muchachos que quieren, a Gonzalo. Muchachos que quieren, a Gonzalo. Muchachos que quieren, a Gonzalo. El EDE no se equivoca y viene Gonzalo con su tropa. El EDE no se equivoca y viene Gonzalo con su tropa. El EDE no se equivoca y viene Gonzalo con su tropa. Curuta, curuta, Gonzalo, ¿qué va? Muchachos que quieren, a Gonzalo. Muchachos que quieren, a Gonzalo. Muchachos que quieren, a Gonzalo. El EDE no se equivoca y viene Gonzalo con su tropa. El EDE no se equivoca y viene Gonzalo con su tropa. El EDE no se equivoca y viene Gonzalo con su tropa. Curuta, curuta, Gonzalo, ¿qué va? El PDE unido jamás será vencido. Hoy la sangre nueva es Gonzalo Castillo. El PDE unido jamás será vencido. Para el 2020 la sangre nueva, Gonzalo Castillo. ¡Eso sabrá bárbaro de este easily setor! El EDE no se equivoca y viene Gonzalo con su tropa. El Edeno se equivoca y viene Gonzalo con su prueba. Curuta, 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 Gonzalo el que va, por más tan descendida para que la familia siga unida, mejor salud, mejor educación, llega Gonzalo con su sangre nueva. Curuta, 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 por más tan descendida, no visita sorpresa, por mejores empresas, mejores salarios, hombre decente, buen gerente, tú lo recuerdas, siempre contundente, hombre creativo, tremendo gerente, Gonzalo Castillo es mi presidente. Curuta, 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 El PNN unido, jamás será vencido, él es la sangre nueva, Gonzalo estamos contigo, el PNN unido, jamás será vencido, sangre nueva, Gonzalo Castillo estamos contigo, que vengo de presidente, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el cibao, y donde quiera Gonzalo, la sangre nueva es que va. El orgullo peleleísta, levanta su bandera, todos juntos caminemos con Gonzalo, que en el 2020 representa nuestra sangre nueva, Dios nos bendiga. El presidente, la camisa manga corta, Gonzalo, 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 que aquí vayas, no te vayas, no se mueva nadie, en trascendos minutos hablamos con Joselito, Joselito, ¿por qué, Gonzalo? No, porque es el número uno que más trabaja, el hombre que se faja, el hombre que está preparado para gobernar este país. Joselito, ¿por qué hay que votar por ti en la circuncrición número uno en Santo Domingo Este? Por solidario, por ser un hombre transparente, porque represento los barrios, como tú dices, porque soy de ahí y vengo de ahí. Bueno, gracias, Joselito, mi doña, les quiero. Gracias, gracias, mi gente, gracias, confiado en ustedes, pero no nos confiemos el día 5 de julio a votar tempranito por Joselito, Joselito es PLD. Joselito es PLD, Joselito, tu próximo diputado de la circuncrición número uno, Santo Domingo. ¡Gracias!